Buenas, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Así, viste que uno se peina cuando empieza cualquier... Sí, viste, esto es muy raro, yo también, me miro y digo, esta cara ya no la puedo modificar, Nati, ya está. A esta hora, esta cara es lo que hay. Ya está, ya está. Bueno, Nati, no te puedo decir bienvenida a Rosario, porque me parece que es como una especie de segundo hogar para ustedes, para los pastorutos en general, me parece. Sí, la verdad que es cierto lo que decís, Rosario siempre nos ha tratado muy bien, bueno, aparte, para nosotros Rosario es una ciudad que vamos muy seguido, porque ahí siempre uno tiene muchas opciones en todo sentido, ¿no? Ya sea cuando uno necesita el tema salud, el tema, no sé, comprar algo, recreativo, así que bueno, siempre Rosario para nosotros estuvo cerca, y obviamente con el cariño de la gente, con los shows, con toda la gente que por ahí siempre nos sigue, siempre ha sido un pilar fundamental, podría decirse. Cuando arrancaba esta transmisión, mientras te esperaba, decía que para mí es una de las entrevistas más difíciles de poder hacer, porque yo te escucho desde muy chico, yo soy prácticamente contemporáneo a vos, y me acuerdo que la primera vez que te vi, te vi con tu hermana en el show de Azcota, si no había salido el primer disco de tu hermana, pega en el palo, pero yo soy una persona que escuchaba mucho rock, y me metieron en el bichito del folclore, y creo que el folclore mismo le agradece eso a las dos, por el tema de que volvieron a poner de moda el folclore, volvieron a poner en un casamiento el folclore ustedes. Bueno, vos sabés que mientras vos hablabas, me venían muchos recuerdos a la mente, sobre todo que justamente hoy hablé con Alberto J. Lorente, en una nota, en una entrevista por la radio, y le contaba eso, y le digo, qué alegría volver a charlar con vos, porque bueno, es un poco lo que hablábamos recién, lo que hablábamos ahora. Rosario siempre fue un lugar donde nos sentimos muy bien recibidas, muy bien apoyadas, como nuestro segundo hogar justamente, y bueno, y como vos decís, empezamos de tan chiquita, que uno tiene recuerdos y conocidos y amigos, y gente que por ahí perdió a veces el contacto, pero lo volvés a ver, y cómo fue creciendo, cambiando su vida, así que sí, es lindo, porque bueno, creo que uno, vos, yo, crecimos juntos, y bueno, por ahí hay como esa cosa especial, ¿no?, que uno siente, es como tal cual como vos lo describiste, ¿no? Nati, vamos a nadar en varios aspectos de tu vida, no solamente en lo musical, nos vamos a meter en algunas cositas, quedate tranquila que no vamos a hacer el chimento, que no me gusta, pero bueno, sos cantante, sos abogada, sos escribón y sos mamá. Vamos a descartar lo de mamá, porque si yo te doy a elegir entre cuál de las todas las, la de mamá te va a salir fácil, descartando lo de madre, que es una elección de vida, es la prolongación de la familia y demás, de las tres, ¿con cuál te sentís más cómoda? Bueno, siempre digo, yo cuando era chiquita, le dije a mi mamá, quiero ser cuando sea grande escribana y ama de casa. Bueno, escribana, hice la carrera de abogacía, luego después de escribanía, pero evidentemente siempre hubo un bichito extra, cuando me subí arriba en el escenario, ¿qué hacía de que elija seguir cantando, seguir en esa carrera de la música, seguir en ese camino? Que por momentos no fue fácil, no es que quiera hablar de las cosas feas, pero realmente en toda profesión, en todo camino, no todo lindo, y por momentos era difícil, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, o cuando ocurría algo no tan grato, entonces es como que uno decía, bueno, ya está, no canto más, dejo, y bueno, y evidentemente había algo que cuando subí arriba del escenario, cuando no sé qué magia ocurre, que hace que uno decida continuar a pesar de algunas cosas que ocurren, ¿no? Así que creo que el lugar que me siento más cómoda es evidentemente la cantante, la artista, a pesar que también tengo una personalidad estructurada, es como que, digamos, por mi personalidad decía, no, bueno, esto no es lo mío, pero estaba arriba del escenario y lo disfrutaba tanto que decía, tengo que seguir, ¿no? Tú te escuchaba hablar y me decías, cuando uno es chico y demás, y lo empecé a comparar con la cabeza como la vida de un futbolista, el futbolista hasta que triunfa hace un montón de sacrificios, por ahí la gente lo sabe o no, pero ustedes se han perdido reuniones con sus amigos, salidas a boliches, por salir a cantar y por esforzarse por un sueño. Tal cual. Mirá, vos sabés que nosotros en la familia tenemos dos, tres amigos que son futbolistas y que, bueno, y por ahí uno conoce también un poco cómo es la vida, y una vez tuvimos la oportunidad de visitar a un amigo en España, y bueno, y como vos dijiste, no solo, ya una vez cuando triunfé también es complicado, en el ejemplo de la vida del futbolista lo estoy dando, ¿no? La familia sufre, la familia extraña, la familia está siempre acompañándolo a donde vaya, y en este caso lo mismo, ¿no? Como vos dijiste, mi papá y mi mamá siempre acompañándonos, siempre apoyándonos, a pesar que, como vos decías, por ahí teníamos un cumpleaños y no podíamos ir, por ahí queríamos algún festejo o alguna fiesta en particular y no podíamos ir, por ahí había algún evento, no sé, o algo puntual que uno quería hacer y no podía por seguir este camino. Pero bueno, como en todo, tiene una gran gratificación y, bueno, uno agradecido de que siguió y que continúa en esto, ¿no? Me entiéndonos en lo musical, tu primer disco solista fue allá por 2007, el segundo material discográfico fue en 2011, y son materiales que uno te escucha hacer música totalmente diferente a lo que por ahí uno venía acostumbrado a escuchar. Me gustó mucho ese material, me pareció una voz muy dulce a la hora de encontrarte cantando un poco de melódico, y ahora te encuentro volviendo a las raíces, ¿viste? Uno siempre vuelve al primer amor, dice la canción. ¿Qué es lo que te lleva a volver al folclore? Bueno, sí, en materia discográfica sí, estamos volviendo al folclore. En materia de decir, bueno, arriba un escenario nunca lo dejé, porque bueno, la compañera Sole siempre estuve haciendo folclore, pero es cierto que los primeros discos eran más melódicos, más pop, y siempre rescato de eso, de que crecí mucho, junto a Guille Badalá, junto a Juan Blas Caballero, junto a Celsa Meolans, la verdad que uno, en ese sentido, creció, creció mucho y aprendió mucho. Después está bueno de decir, bueno, la verdad que no lo elijo por ahora, no lo elijo después, o me siento más segura en el folclore, pero es cierto que uno, las raíces están bien, bien en el corazón, y bueno, la verdad que está buenísimo seguir cantando folclore, seguir haciéndolo, seguir incursionando en otras canciones del folclore, o seguir reversionando, como hicimos en este caso, junto a Pedro Pacheco, canciones que yo en algún momento de mi carrera hice, por ejemplo, por decirte una muy puntual, Zapo Cancionero, y bueno, y ahora la reversionamos y la volvemos a hacer. La verdad que, bueno, el folclore me apasiona, lo disfruto, y bueno, creo que a la gente también le gusta, ¿no? Fue lindo, pero no, me trae una linda historia, me trae una mujer totalmente empoderada, desde, yo creo, no sé, yo no soy cantante, no puedo cantar yo con esta voz, menos con esta cara, pero hablando un poco sobre la canción, ¿te pones en algún lugar de alguna historia, te rememora alguna historia como para sacar el sentimiento sobre la canción? Bueno, sí, evidentemente uno trata de incorporar la poesía en el corazón, y bueno, y transmitir lo que dice. Yo siempre digo que, bueno, hay canciones que transmite uno mucho, porque la poesía es tan maravillosa que pareciera que lo vivís. Siempre lo digo, por ejemplo, en Pedro Canuero. En Pedro Canuero me pasa que cuando la canto, me siento que estoy arriba de la canoa viviendo lo que vivió esa gente, o lo que vive esa gente, y lo que relata esa canción. En Fue lindo, pero no, la verdad que es una historia de amor, o nada, o podés compararla con un amor, o con alguna situación especial que decís, esto fue lindo, pero no, ya no, ya no va más, vamos a dar vuelta a página, y bueno, y la verdad que sí, uno piensa mucho en la historia, piensa mucho en lo que dice la canción, para poder interpretarlo y así transmitirlo. O por lo menos trato de hacerlo. Después, bueno, hay que ver si cumplimos el objetivo. Tuvimos dos años prácticamente, prácticamente, ya estamos en dos años de pandemia, de prácticamente un encierro total, empezaron a abrirse ahora un poquito más, gracias a Dios, y esperemos que esto siga avanzando. ¿Cómo te llevaste con el encierro? ¿Cómo te llevaste con la pandemia? ¿Cómo se llevó tu familia con todo esto? ¿Por qué hay que contener a los chicos encerrados? Y todo ese tipo de cosas. Mirá, pasamos por varias etapas, yo digo que pasé por todas las emociones posibles, porque bueno, al principio nos agarró medio la etapa que terminaba la gira, entonces teníamos ese mes de vacaciones, y uno, fueron días, me acuerdo que eran días medios de verano, entonces uno como que disfrutaba estar en casa, y decía, qué lindo, 15 días sin viajar, qué lindo, un mes sin viajar, después ya viste, pasó el mes, y empezaste a decir, bueno, no sé si es tan lindo estar tan quieto, al tercer mes, y se necesita un viaje, y bueno, uno pasó por todas las etapas, después también quedé embarazada, y bueno, y a la espera de mi segundo hijo, que también había miedos, había temores de qué iba a ocurrir, pero bueno, siempre pensando ahora, luego de dos años, creo que lo más duro fue esta incertidumbre que vivimos todos, que no sabíamos de qué se trataba, no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a ocurrir, cómo iba a ocurrir, y cuándo iba a terminar, y bueno, tratando de sobrellevarlo de la mejor manera posible, y pensando que había gente que la estaba pasando realmente mal, nosotros en familia, ninguno enfermo, que bueno, que tengamos que lamentar y demás, pero fue difícil, fue difícil sobre todo, por lo que digo siempre, cumplí 39 hace muy poquito, que muchos me saludaban, así que aprovecho a agradecer, pero empecé a los 13, imagínate que todo ese tiempo, no paramos nunca de viajar, todos los fines de semana, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros, y de repente, casi dos años, no hacer casi ningún kilómetro, fue bastante duro en lo personal, ¿no? En el medio de la pandemia, sacaste unos temas, hubo uno que levantó mucho ánimo, ahora salió el segundo, y también hiciste un streaming, y a mí me resulta extraño, por ahí, el hecho de ver un show, desde la pantalla, sabiendo que está en vivo, pero me gustaría saber, tu experiencia, de tener que cantarle a un público, que no lo estás viendo, y no lo estás sintiendo, con el fervoroso público, que tienen ustedes dos, tanto tu hermana, como vos, tienen un público, totalmente alucinante, que vos lo ves y decís, loco estoy en el medio de la cancha, porque las están alentando, desde antes de que salgan, y está buenísimo, sí, ¿cómo lo viviste a eso? Bueno, fue muy, muy, muy extraño, realmente fue muy extraño, porque, sobre todo, cuando bueno, empieza el tema, y uno lo canta, y en última instancia, está concentrado, para que salga bien, y te sentís, como si fuera un estudio de televisión, pero después, cuando termina el tema, y no ves la reacción del público, no sentís el aplauso, o no sentís, es complicado, después pasa el segundo tema, y empezás a buscar, la mirada en el público, la mirada en alguien, que está cantando esa canción, porque le gusta, y bueno, es complicado, no puedo negar, que fue una herramienta muy linda, el streaming, porque hace de que, bueno, uno se sienta, más cerca, o poder brindarle al público, un show, que es de la única forma, que lo podíamos hacer, pero te vuelvo a repetir, la verdad que, cuando termina el tema, y no ves una respuesta, uno no sabe qué hacer. Nati, ¿se viene un disco nuevo? ¿se viene material discográfico nuevo? Sí, bueno, mira, hay muchas canciones, que hemos, ya presentado, en las diferentes plataformas digitales, como Pedro Canoero, Mensaje de Chacarera, Agitando Pañuelos, Sapo Cancionero, y bueno, después salió un poco más, después la canción de la alegría, y ahora un poco, fue lindo pero no, perdón, y bueno, la verdad que ese conjunto de canciones, la idea es que formen un disco, si bien, hay un par más que están grabadas, siempre nombro una chacarera, que hace mucho que está grabada, y quiero que salga muy prontito, porque quiero que la gente la escuche, porque me gusta mucho, también hay una canción que es conocida, bueno, hay varios temas, que ya hemos grabado, y que hemos seleccionado, para que si Dios quiere, a fin de año, podamos lanzar el disco, que bueno, que yo creo que se va a llamar, recomenzar, como se llama este show, que armamos, para, no solo para el 25, sino para el 25, y para los shows que se den en adelante, porque, porque realmente la palabra dice mucho, y abarca mucho, en lo que queremos transmitir. ¿El disco va a salir solamente en formato digital, o también en material físico? O sea, la verdad que todavía no lo sé, pero mi idea es que salga de las dos formas, porque creo que hay mucha gente que le gusta el formato físico, que lo desea, si bien, ahora es la mínima, el mínimo porcentaje, pero bueno, hay gente que le gusta tener el disco en la mano, y leer los autores, leer quién tocó, quiénes son los músicos, eso es hermoso, así que, ojalá que salgan los dos formatos. Y acá preguntaban, si vas a empezar a hacer una gira nacional, y vas a llegar a Salta. Bueno, la idea sí, es hacer Salta, Pujuy, Tucumán, si bien, se está, digamos, se está estudiando mucho el tema, por el tema, justamente, de la pandemia, porque por ahí abren los, los aforos, por ahí los aumentan, los bajan, pero, pero creo que ahora, hoy, vino estabilización más del tema, y una estabilidad más de la cuestión, y bueno, y creo que vamos a empezar a poder confirmar más fechas en diferentes teatros, porque este queremos que sea el punto inicial el 25 de septiembre en Rosario, en el Teatro del Círculo, y bueno, y después a partir de ahí, hacer varios teatros, y poder llegar con toda la energía, a los diferentes festivales del país en el verano, Te llevo para atrás, te llevo a tu infancia, te llevo a la casa de tus viejos, de tus abuelos, ¿cuál es el recuerdo más lindo que tenés de esa época? Y, ¿cuáles son las primeras melodías que escuchabas de chica? Yo estoy convencido de que lo que escuchaban los viejos, cuando uno era chico, en algún momento hace efecto en uno, y causa algo, ¿viste? Porque calculo que ustedes también, bueno, cantan folclore, calculo que vienen un poco por ahí, ¿pero qué se escuchaba en tu casa, y cuáles son los recuerdos de esa infancia en Arequito? Los recuerdos son muchos, y muy lindos, la verdad que siempre en compañía de Sole, porque jugábamos todo el tiempo juntas, inventábamos juegos, jugábamos a la radio, jugábamos a la panadería, con las muñecas, o con los pocos juguetes que teníamos, pero éramos muy felices, jugábamos con mis primos en el campo, la verdad que la infancia que tengo, en mi memoria, fue muy feliz, y bueno, y siempre también, en compañía de mi papá, trabajando, y bueno, y con felicidad volviendo, o regresando de su trabajo, sin quejarse, sin tener esa postura negativa ante la vida, y mi mamá también, mi mamá siempre en casa, cuidándonos, haciéndonos de comer, preparando la ropa, y bueno, y la música que se escuchaba, era mi mamá, la verdad que, 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 era, no sé, muy, muy, muy feliz, ella se levantaba y prendía la radio, ponía el grabador en ese momento, escuchaba música, este, española, escuchaba un poco de música en inglés, porque también daba, daba gimnasia, viste, clases de gimnasia, después mi papá venía, y escuchaba Folclore a full, este, con Horacio Guaraní, con los Chalchas, este, él trataba de explicarnos, sobre todo a Sole, que era más grande, este, el sentido de las letras, y por qué esa palabra, este, y después por ahí, eh, ponía alguna canción de Serrat, alguna canción de Los Fabulosos, así que bueno, creo que la música siempre estuvo en nuestra casa, muy presente, y eso fue lo que nos transmisionó con nuestros papás, ¿no? Y, y llegando a la adolescencia, vos me decís que cumpliste 39, vos fuiste de la camada que, que escuchaba muchos CDs, que iba a la disquería, que elegía el disco y demás, ¿te acordás cuál fue el primer CD que te compraste sola, que fuiste y dijiste, este quiero? A ver, porque yo sé que el primer CD que llegó a casa, fue el de Memphis, la blusera, después el de Sombras, y después creo que el primer disco que fui, el de Sombras, el de Sombras está en todas las casas, en todas, la ventanita, lo escuchás completo, es un hit atrás de otro, atrás de otro, tal cual, creo que el primer disco que me compré fue uno de Alejandro Sanz, este, creo que fue, el de Tapa Naranja, el de Tapa así, cremita, uno de los primeros, no me acuerdo el nombre, el que trae mi soledad y yo, algo de eso, ese, ese, ese disco, sí, me acuerdo con él, la verdad que sí, era hermoso, era hermoso, era la disquería, y bueno, decir, me quiero comprar todos los discos, pero puedo uno, así que me compraba uno, llegaba y lo escuchaba y qué sé yo, pero bueno, era, eran lindos recuerdos de esto, de escuchar música, y de ver el librito, y demás. ¿Sos de escucharte, te gusta escucharte, a ver cómo quedó el disco, sos de poder decir, bueno, a ver, vuelvo para atrás, vuelvo a agarrar el disco del 2007, y lo pongo y lo escucho, o te produce cosa escucharte. No, vos sabés que, la verdad que dos por tres, me pongo a escucharlo como para, para ver qué sensación tengo, ¿no? A veces hay temas que hace mucho no lo escucho, a ver, voy a escuchar nuevamente este tema, y bueno, y hay temas que realmente me vuelven a conmover, y me dan ganas de volver a cantarlo, este, porque bueno, eso me hace, me hace sentir que bueno, me convence decir, bueno, fue una buena lección el tema, me gusta, este, y bueno, también hay críticas, de cómo canté así, hubiera hecho de esta forma, este, pero, o sobre todo, los shows que uno ve en vivo, este, pero, pero bueno, sí, creo que está bueno escucharse, porque, este, no sé, creo que uno, ahí saca los defectos, las virtudes, los errores, y puede volver a mejorar, ¿no? Bien, Nati, ¿nos metemos en el 25? Dale. Estás llegando a la ciudad de Rosario, Teatro del Círculo, Teatron, para mí uno de los más lindos del país, no porque esté viviendo en Rosario, pero es un bellísimo teatro, llegás el 25 de septiembre, ¿con qué shows se encuentran los rosarinos? Y de alrededores. Tal cual, sí, cuando me dijeron el Teatro del Círculo, le dije, no, yo no estoy para el Teatro del Círculo, porque, creo que, que hay que respetar ese hermoso teatro, hay que respetar, la, todos los artistas con tanta experiencia que fueron, pero bueno, la verdad que nos hemos preparado mucho, muchísimo, para, para esa presentación, este, y bueno, y con mucha energía, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, este, estoy para, para, para ese show, el 25 de septiembre, como vos dijiste, se van a encontrar con un, con un, con un show que se llama Recomenzar, este, Recomenzar en todos los sentidos, porque fui mamá y vuelvo a cantar, que tiene un plus de emoción especial, Recomenzar, porque después de la pandemia, este, todo este parate, fue algo también muy fuerte, para, para los artistas, y para la música, y para el público, de, de volver a, a los shows presenciales, Recomenzar, porque también entiendo que esta, este nuevo camino como solista, es como Recomenzar una nueva etapa, y un nuevo desafío, y bueno, este, este Recomenzar está lleno de, de canciones de folclore tradicional, muchas de las canciones que hemos hablado recién, canciones que, que puntualmente hay muchas que con Pedro Pacheco, nos sentamos a escuchar, y la tratamos de, de reversionar, y de buscarle, eh, una vuelta, rosca, un plus especial, para que la gente, sienta que es una canción, no nueva, por decirte de una forma, pero sí que, que nos ocupamos de la canción, y que, la pensamos mucho, por eso está dentro del repertorio, y obviamente, canciones nuevas, este, que, que bueno, que, que como la canción de la alegría, como, pues, lindo pero no, que bueno, que son esta nueva propuesta musical, que también uno le quiere brindar al público. ¿Venís acompañada de Pedro, otra vez más gente? No, no, viene Pedro, pero Pedro lo va, lo va a, a escuchar, este, del costado del escenario, y va a, a notar todos los errores, que, que a lo mejor, se puedan realizar esa noche, por, por los nervios, pero bueno, también van a, van a estar los músicos, que, que los músicos, hay un, un músico de Rosario, que es Ulises Basualdo, este, Franco Morra, que es de ahí, de cerquita nomás, este, también hay un teclado, una batería, y un, y una guitarra también de córdoba, así que van a ser cinco músicos y yo, este, que vamos a, a cantar todas estas canciones, ¿no? Nati, antes de agradecerte por el tiempo, por el espacio, te invito a que invites, a la gente, a este 25 de septiembre, en el Teatro del Cielo. Bueno, primero agradecerte a vos, por esta linda nota, por, por traerme lindos recuerdos, a la mente, y porque sea tan amena, tan respetuosa, este, así que bueno, para mí es muy importante, este espacio, para contarle a la gente, por qué uno, arma una canción, por qué no, por qué, vas por un camino, y no elegís otros, así que te agradezco muchísimo, y bueno, no me queda solo, este, invitar a toda la gente, el 25 de septiembre, sábado, a las 21 horas, en el Teatro del Círculo, las entradas por Tiquetec, así que bueno, el que tiene ganas de escuchar, estas canciones, los invito, que vamos a pasar, una linda noche. Nati, no me queda más, que decirte muchas gracias, tenés el espacio abierto, para cuando gustes, y seguramente, nos vamos a estar viendo, el 25 en el Teatro del Círculo. ojalá, te agradezco un montón, así que ojalá, que nos veamos pronto. Te mando un beso grande, chau chau. Un beso, chau, suerte.